Vale, pero no puedes acabar un post sin una llamada a la acción. Y objetivos secundarios, pero siempre hay que aportar valor. Siempre. Tu target siempre tiene que dar el principio de ese valor real y confianza. Y mantener la curiosidad. Vale, esto digamos que es súper implícito. Y esto es lo que vamos a hacer entonces. Vamos a hacer ya eso. Mantenemos esto y lo que vamos a hacer simplemente es un post. Vale, un post cortito. Nada más falta, no os compliquéis mucho un post. En el cual hago la curiosidad, problema, solución y hago una llamada a la acción. O sea, no tienes que hacer el post perfecto. Pero ten en cuenta que tienes que hacer luego mil, dos mil, tres mil, cinco mil post a lo largo del tiempo. Entonces no tengo que decir no sé qué tal. Porque las redes sociales, lo que tú imprimas a los tres días, ya está. Tu post perfecto se ha ido por ahí. Incluso este post que te hayas preparado era domingo, era cierre de mes y la gente no ha hecho ni caso. Y era tu post perfecto que este iba impacta, no sé cuánto estar y por ahí se ha perdido. Y luego otro que dices, rapidete lo hago, pero con esta estructura, pum, el gol. Vale, entonces, pero tienes que saber a quién le hablas todo el rato. Vale, entonces esto está claro.